equipo equipo a este empresa partida señores yo voy a intentar procurar que la zona media y si eso nos vamos cambiando si queréis vale me quedo yo sé que ya que tú te adelantado me quedo yo aquí ahora no no pero vamos que no pasa nada que si eso tú adelanta yo como estaba más atrás mierda ostia vale vale despejada y se entra ahí golazo bueno bueno aprovechamiento bueno empezamos bien vale buena buena esa va directa vale despejada venga alguien ahí pendiente para rematar huish cachila madre iba a empujar nada me cago en la leche tía ha llegado más alto que yo el tío ahí había un tío ahí había un tío ahí lo ha parado hay uno que se queda también en portería pendiente para rematar ay se ha cogido malamente el bote gol gol eso sí es bo eso sí es bo ay que buena sí señor venga venga ahí está ahí está ahí está sí en portería es yo mismo eso mismo iba directo iba directo para darle otra vez el remate ahí va, afuera, despejado golazo, mira la ha salvado en la línea en la línea la ha salvado, vamos casi la madre mira que iba directo venga, ahí tú ya se fijas muy buena, muy buena sí señor, ahí está sí señor jugada al completo, jugada a Comanche se ha quedado parado, tío ahí está ah, pum, me lo he acabado de cargar voy, despejo venga, vamos, pendiente hay alguna en el medio ya ahí está oh tío, hemos venido los tres por la pelota ay, me lo ha quitado el tío ha venido volando ay, no, 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 no mierda que le he dado yo a la portería nuestra vale, fuera, fuera, fuera despejado vale, buena, buena gol, 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 gol buena, sí señor, buena este es el partido de la goleada sí señor muy buena venga, me quedo yo ay, me han reventado cuidado, no hay nadie en la portería ha venido el tío derecho derecha por mí, vamos ya no hay nadie en la portería ya despejamos no mierda justo cuando le iba a dar no importa bueno, igual uno nada más creo que bueno, ese equipo dejó el partido se habrá metido se habrá metido de la guía me quedo, eh ya va lo voy a salir apolando todo socorro, 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 socorro lo vuelo lo vuelo, lo presiento ahí está sí señor no sé cómo me he dado la abracción un rebote, ¿no? la abracción desde el principio y la han metido a ellos claro, la han metido a ellos y ahí hay dos ruedas, ¿eh? qué dominio ahí está venga, esa va para entrar para la portería vale, vale, buena, buena hay uno que se dedica a empujar estoy viendo que está está empujando hay uno que me acaba de empujar ah, me la he quitado ahí va ahí va, despejado para portería directa y gol, ¿eh? ah, todo el reviento por todo y gol, no y va a rematar me cago en la leche ¡cachi! bueno, no está mal no está mal hemos apalizado volvemos a apalizar vamos a ver vamos a ver vamos a ver